Hola, bueno, ya estoy en la cocina, vamos a preparar una cosa muy rica, muy rápido, muy nutritiva, vas a ver qué maravilla. Tengo una sartén al fuego, recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Así que dejo la sartén que se siga calentando y acá tengo otra más porque quiero cocinar. Unos vegetales y unas hamburguesas de pollo. Les voy a mostrar el packaging de las hamburguesas de pollo que son realmente preciosos, de este pollo que siempre práctico, siempre rico y siempre, siempre, siempre sale bien. Porque de verdad siempre sale bien. Bueno, entonces hago lo siguiente, abro el paquete y le voy a poner apenas un poco de aceite de girasol porque el aceite de girasol tiene vitamina E, que es un antioxidante natural. Así que de paso usamos aceite de girasol. Paso todo ese poco de aceite de girasol por la sartén. Lo que sobra lo voy a poner en la otra porque voy a saltear unos vegetales, como verán. No quiero nada más que eso de materia grasa. Entonces ahora sí pongo a cocinar las hamburguesas que como son de puro pollo, de puro pollo, se van a cocinar muy rápidamente. Entonces como están separadas por un papel film, una de la otra, las puedo separar muy fácilmente. Las pongo a cocinar, saco todo esto y vamos a empezar a saltear los vegetales en la otra sartén. Ahora sí pongo un poco más de aceite de girasol, un par de cucharadas, con eso es suficiente. Y acá tengo un poco de aceite con ajo que siempre tengo guardado. ¿Para qué? Para que al mediodía, que no tenemos tanto tiempo, vayamos mucho más rápido, como dice Lucas, mi amigo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En una sartén que está bien, bien caliente, con el aceite bien caliente, voy a empezar a saltear vegetales que tengo cortado en juliana acá. Aquí tengo cebolla blanca, cebolla de verdeo, pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde. Todos están cortados en una fina juliana a propósito para que se cocinen mucho más rápido. En una sartén caliente con el aceite bien caliente, yo hago este trabajo y ya empiezan a cocinarse. Escuchen qué práctico va esto. ¿Se dan cuenta? Si estuviera frío va a tardar mucho más. Así que mientras voy cocinando los vegetales para que se queden bien ricos, bien turgentes, eso quiere decir que no los voy a cocinar mucho tiempo, los voy a cocinar poco tiempo. Así, salteo y una vez que están condimentados ya voy sacando, mientras se terminan de cocinar las hamburguesas de pollo. Voy a perfumar con este aceite de ajo, un poco, los vegetales. Ahí va, un poco nada más. Un poco de salsa de soja. Ahí va, un poco, nada más. Y un poco de azúcar, sal y pimienta para que quede bien, bien rico todo. Mientras salteo los vegetales nos quedamos con de 12 a 14 para que se sigan informando y en un rato vengo y ya tenemos casi, casi listo el plato de hoy. Como verán, rico, rápido y nutritivo. Iba a decir barato, pero no, digo nutritivo. Ahora le agregué unos repollitos de Bruselas que tenía acá, pasados por agua caliente. Como te cuento siempre, blanqueados. Los pasás por agua caliente hirviendo con un poco de sal, te quedan así blandos y después los podés comer directamente así como en ensalada o lo agregás a alguna preparación. Yo como tenía un poco que me quedó de otra preparación anterior, lo agregué a los vegetales. Así que ahora lo único que me falta es ponerle un poco de azúcar. Ya tiene sal y pimienta. Y como tiene la salsa de soja, con este poco de azúcar le va a quedar genial. Salteo nuevamente. A las hamburguesas las di vuelta, le puse un poquito de muzarella. Aproveché que ustedes estaban informando hace cuando de 12 a 14. Y ahora les voy a poner un poco de pimentón ahumado arriba así, para que quede genial. Cierro, pimentón ahumado. Listo. Por un lado apago los fuegos porque esto está terminado. Miren qué rápido, qué nutritivo, qué rico van a comer hoy al mediodía. Con pocos ingredientes y poco tiempo. Entonces saco las hamburguesas. Con el queso muzarella ya derretidos, miren cómo quedan. Maravilloso. Aparte son siempre prácticos y siempre ricos. Recuerden esto de este pollo. Lo uso yo en mi programa durante tanto tiempo, durante años ya. Bueno, listo. Por un lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Salteo nuevamente los vegetales. Para que se impregnen de salsa de soja y azúcar, que queda genial. Una cuchara de teflón. Hojitas de albahaca. Fresca, 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 último momento. No están ni siquiera cortadas. Nada es para que perfume. Recordá que usar hierbas frescas es mucho más sano, mucho más rico. Y a la hora de presentar el plato es mucho más cariñoso todavía. Así que una recomendación de este cocinerito, use hierba fresca. Vengo con los vegetales. Al lado del plato, un poco de los repollitos de Bruselas, así arriba de todo, modo de cariño. Si saltean ahí no importa porque es artesanal, esto no es industrial. Así que como lo ponemos queda. Vamos a limpiar así el borde del plato. Eso recuerden que el borde del plato es el passepartout de la obra y tiene que quedar impecable, como siempre. Aún al mediodía, aunque no tengamos tiempo. Ahora sí, una hoja verde, a modo de cariño, como ya han hecho todos los platos del mediodía. Y los dejo con de 12 a 14. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Pero antes de irme, les quiero contar que si quieren encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tienen que hacer es entrar en www.rosario3.com y se van a encontrar con los ingredientes de este plato y de los demás platos anteriores. Ahora sí, me voy. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.